Música 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 Solo quiere hacer bien y decir a mí Cuanto duele vivir con tu vida Alguien cuando se nos va con ser querido Nos aporta el dolor Que estruca mi alma Recienda que vivir sin estar contigo Si es el destino Así es la vida No se necesitan decir No se necesitan decir No se necesitan decir a mí Solo quiere hacer bien y decir a mí Solo queda como antes Solo quede recuerdo No, no, no Cuanto duele vivir con tu vida Cuando se nos va con ser querido No, 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 no No, 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 no Solo quiero pasar tu voluntad No, 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 no Porque Dios te hizo tan negra Te descoder, eso te esplendía Dejado demasiado Viero a mi lado Púrpura de gana, agua de mi vida Porque Dios hizo tan belleza Que Dios hizo una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado Púrpura de gana, agua de mi vida Púrpura de gana, agua de mi vida Porque Dios hizo tan belleza Que Dios hizo una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado Púrpura de gana, agua de mi vida Porque Dios hizo tan belleza Te amo, quiero púrpura de gana, agua de mi vida Porque Dios hizo tan belleza Es que te amo demasiado Porque Dios hizo tan belleza Es que te quiero a mi lado Porque Dios hizo tan belleza Besándole con la luz quiero vivir Porque Dios hizo tan belleza Besándole con la luz quiero a mi lado Porque Dios hizo tan belleza Púrpura de gana, agua de mi vida Porque Dios hizo tan belleza Porque Dios hizo tan belleza Que Dios hizo tan belleza Porque Dios hizo tan belleza Detirme a mi amor Por fin, panor Cuánto ya me enamoró Sí, no hace vals.